Ha hecho un accidente que se ha registrado en los pasados minutos acá en la zona, en la salida al departamento de Oruro, en el cruce Sayuri. Es uno de los vehículos que en este momento está dañado debido a que estaban de ingreso al departamento de La Paz, a la ciudad del Alto, estaban de ingreso. Y debido a un rompe muelle y el exceso de velocidad que estaban usando, ha ocasionado que este transporte público, esta movilidad de transporte público, colisione con otro vehículo. Cinco personas que han sido trasladados hacia el hospital al litoral, se sabe que no son heridas de consideración, pero ellos ya han sido trasladados. Según el informe policial, se está esperando de que puedan llegar las autoridades pertinentes para que se los remita hasta instancias policiales a los choferes de ambas movilidades que han protagonizado este accidente acá en la ciudad del Alto. Si me acompaña la cámara por acá, vamos a apreciar, están de fondo, vamos a apreciar de que están intentando solucionar, arreglar el problema. Intentamos tener sus declaraciones a instantes de los choferes y también de los transeúntes, pero no desean hablar. Solo cuatro efectivos policiales que están en este sector. Le reitero una vez más, estamos en la ruta hacia Oruro, en el cruce Layuri.